Vea la primera emisión de Tziquín TV, este 28 de septiembre desde las 3 de la tarde. Visite tv.realizadores.tziquín.org, donde podrá ver, entre otras, las siguientes secciones. Chilerearte. En comunidad. Micrófono abierto. Y muestra vida y territorio. Solo por la presión social vamos a poder salir de acá, porque la justicia definitivamente no la va a ver. En esta primera emisión, dedicaremos un segmento especial a los presos políticos de Huehuetenango. La fuerza. La presión social es la que nos tiene que sacar de acá, porque la ley no, no lo va a sacar. Y al caso del ecocidio en el río La Pasión en Petén. Así como también abordaremos el asesinato del profesor y líder comunitario Rigoberto Lima. Bueno, primero buenas tardes, mi nombre es Rigoberto Lima Choc, de 27 años, nacido y crecido aquí en la comunidad de Champarico, o sea, aquí en Petén. Tziquín TV, televisión comunitaria. Más información visite realizadoresziquín.org. MITо Más información visita el chat. Tzijín TV, televisión comunitaria. Gracias.